En la televisión siempre vemos complicidad, amistad y hasta hermandad. Pero al parecer no todo es color de rosa, ya que el mito que en la televisión no existiría la amistad quedaría reflejado y los dimes y diretes son una alpargata frente a los golpes que se han ofrecido nuestros hombres recios de la pantalla chica. Julio César Rodríguez estaría ganando unos cuantos golpes por parte de la pareja de Pamela Giles, Pablo Maltés, por darle tribuna a la doctora Corotero en el Ley de Rodríguez y criticar la confesión de la panelista de intrusos. Me parece que es exagerado que Pablo actuó con un poco de manera visceral, que le faltó un poquito reflexionar sobre el tema, proponer o decirte que te apuntes como los chicos, excedete un poco, pero sabés que yo lo entiendo, no me perturba, ni me hago el ofendido, ni nada, yo creo que es una cuestión que él, una cosa visceral, por un momento de rabia, creo que todo es muy gratuito, muy exagerado, pero también lo entiendo. Trato de ser empático con él y decir, pucha, estaba pasando por un mal momento y nada, a mí me cae estupendo. Pero este no sería el primer episodio de violencia por parte del conductor de ese cupé. Recordemos que en el 2006 fue hasta la dependencia de Chilevisión, hecho furia para agredir a su ex amigo Rodrigo Danús, que en ese entonces era el dueño de la productora que llevaba al aire ese cupé. Y todo fue porque el programa de Farándula, comandado por Danús, ventiló detalles del fin de la relación entre Julio César y Francisca García Buidobro. Hizo entonces nuevo romance con Claudia Arnelo. Aunque el animador se fue con todo para golpear a su arche enemigo, quedó solo en ganas, ya que fue detenido por los guardias de la estación privada. Pero si se trata de ofrecerse combos Francisco Huayquipán y el Chispa, no pueden faltar. El skater se encargó de revivir la enemistad con el jugador mientras estaban en Mundos Opuestos 2, pues lanzó una frase que dejó al futbolista prácticamente en llamas. Al Huayquip me lo bajo en dos segundos. Nunca en su vida ha tomado leche. Pero el colocolino le mandó un recado a través de un diario asegurando que lo golpearía donde lo viera. Ahora sí que le voy a pegar al... Ahora no se salva. Donde lo pille, va a cooperar. Y es que la rivalidad se habría iniciado en el encierro de Pirque, tras varios enfrentamientos en esta. Si hablamos de realities, ¿cómo no mencionar el recordado Edmundo Varas con su tranquilo papá, a su arche enemigo de encierro, Félix Sumastre, en Amor Ciego? Simplemente de antología. Y si hablamos de hechos memorables, Uri Uri y Enzo Corsi protagonizaron el enfrentamiento de aquellos en 40 o 20. Yo no estoy de acuerdo con las agresiones de la televisión y menos que le anden ofreciendo combos por la tele. Yo creo que eso es un acto completamente matonesco y que no lo comparto. El problema fue que mientras Enzo peleaba con un compañero al costado del pascuense, este le pidió que se callara, pero Corsi no lo hacía, así que no encontró otra mejor forma de silenciarlo que tirándole agua en la cara. Es una buena manera de generar ruido, para que estemos el día de mañana opinando de eso. Un encuentro horrendo, no solo porque ya está muy mal ofrecer combos tratando de contagiar violencia. Me parece un poco pobre. Pablo Chilin y el cabo Carlos Ripetti se enfrentaron con todo en el reality Amazonas de Chilevisión. Si bien fue en un contexto de actividad donde debían quitarse un pañuelo para vencer a su contrincante, de tanto forcejeo se le fue de las manos y el pololo de que el calderón terminó agrediendo al ex carabinero. Como ve, nuestros famosos también tienen subidas de furias. Lo malo es que cuando llegan a los golpes, difícilmente se pueden quitar el estigma de violentos de nuestra televisión.